Hicimos una proyección en la matriz lineal de crecimiento de 5x5 que nos llevó a una totalidad de 19.530 personas desde el primero hasta el sexto nivel de profundidad. Esa es una cifra de afiliados que puede resultar bastante alta, ¿verdad? Podrían algunos considerarlo y podrían también pensar que es demasiado difícil alcanzarla. Bueno, vamos a buscar el camino más corto para llevar esa idea a la realidad. Pensando en eso, se me ha ocurrido lo que es la estrategia 372, la cual constantemente comparto con mis invitados al negocio. ¿En qué consiste la estrategia 372? Lo tenemos aquí abajo. Afiliar tres personas en nuestras primeras 72 horas en Libertagia y que esas tres personas hagan lo mismo. Una idea sencillita. Usted ingresó al negocio hoy, se toma tres días, lunes, martes y miércoles, jueves, viernes y sábado, X. Los tres siguientes días se los va a tomar para usted sencillamente afiliar a tres personas. ¿Quiénes pueden ser esas tres personas? Pueden ser la esposa y el esposo. Pueden ser los tres hijos. Pueden ser tres compañeros de trabajo. Pueden ser tres compañeros de estudio. Claro, hablamos de estudios de personas ya mayores de edad porque recordemos que para participar en Libertagia es condición básica ser mayor de edad. Bueno, pueden ser un hermano, un compañero de trabajo y un compañero de estudios. En fin, puede ser si nosotros navegamos, estamos en varias redes sociales, bueno, amigos de las redes sociales. Mucho mejor aún porque son personas que frecuentan el internet. Pero bueno, les quiero dar la idea de que esas tres personas, las tres personas más inmediatas que nosotros tengamos ahí así. Con la única condición de que ellos también puedan hacer lo mismo. Afilien a esas tres personas más inmediatas que tengan ahí. Ojo, no quiere decir que no vamos a afiliar a más personas. Sencillamente podemos afiliar hasta mil si lo deseamos. Pero si asumimos esta idea, esta premisa de afiliar a tres personas mínimo, máximo, no hay límite. Pero como mínimo en nuestras primeras 72 horas ingresar a tres afiliados directos y hacer que ellos hagan lo mismo. Fíjense ustedes lo que ocurre en esta proyección. Estamos nosotros aquí, o está usted, se tomó tres días, consiguió a sus tres afiliados. Estos tres afiliados hacen lo mismo. Tenemos nueve personas en el segundo nivel con seis días. Aquí tenemos 27 en el tercer nivel con nueve días. Tenemos 81 en el cuarto nivel con 12 días. Tenemos 243 personas en el quinto nivel y han transcurrido 15 días. ¿Por qué? Porque todo el mundo se ha ido tomando en cada uno de estos niveles solamente tres días. Y estas 243 personas del quinto nivel, también cada una se ha tomado 72 horas, tres días nada más, para conseguir sus primeros tres afiliados. Nos llevaría a un sexto nivel, ¿verdad? Habiéndose cumplido 18 días, nos llevaría a un sexto nivel donde habrían 729 personas. Sumado a todos estos seis niveles, nos da 1092 miembros en nuestra red. Y lo único que hemos hecho es afiliar a tres personas en nuestras primeras 72 horas. Esto nos representaría un ingreso solamente por el concepto de lo que es el 1% sobre los ingresos variables, las tareas, ¿verdad? Lo que cobramos por las tareas que realiza todo nuestro equipo, representaría un ingreso mensual de 546 dólares. ¿Ok? Y bueno, nos lleva a tener, a ver, pues que esto es una proyección viable. Quizá alguno pueda pensar que, oh, que no puede ser en 18 días. Pero quiero darles la noticia, amigos, de que muy pronto, al ritmo que lleva Libertagia, no solamente entrarán 1092 personas en 18 días, sino que llegarán a entrar en un solo día, llegarán a entrar en mediodía, en cuatro horas, en tres horas, hasta que va a llegar el momento en que por hora van a estar entrando más de 1092 personas. ¿Por qué razón? Bueno, porque Libertagia es una oportunidad de negocio donde las personas entran de manera gratuita para cumplir la premisa de la empresa, que no es otra más que ofrecer a toda persona la oportunidad de comenzar un negocio desde cero y que obtenga una alta rentabilidad por él, con múltiples beneficios, además. Bueno, espero que la estrategia 372 sea de su agrado. Vamos a aplicarla a todos, simplemente afiliar a tres personas en nuestras primeras 72 horas y ayudarlas, enseñarlas para que ellas hagan lo mismo y muy pronto podremos tener un ingreso bastante apreciable para nosotros. Bendiciones para todos, el mayor de los éxitos, sigan trabajando con todo el entusiasmo del mundo, compartan esta maravillosa oportunidad como es Libertagia, porque mucha gente la está deseando. Así que, bendiciones y éxito para todos.